Aunque los casos positivos de COVID-19 siguen en aumento, tanto ciudadanos como comerciantes no aplican del todo los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades. En un recorrido por el equipo de señal informativa en los mercados del Baratillo, Corona, el tradicional tianguis de Tonalá y la vía recreativa, los filtros existen pero no son aplicados en todos los casos por los encargados ni utilizados por las personas. El pasado viernes, las autoridades de salud reportaron más de mil contagios y, aun así, hay quien no aporta correctamente el cubrebocas, utiliza gel o guarda la sana distancia y es que, utilizando como pretexto las actividades esenciales o recreativas, los tapotillos aprovechan el fin de semana para salir de sus hogares. Por su parte, los comerciantes y mercados han dejado de lado algunas medidas como el tianguis tradicional de Tonalá, donde los checadores de temperaturas son menos y las líneas entre puestos y caminamientos han desaparecido. En cuestión de esto, sí hemos bajado la guardia, pero nosotros como personas, si te pones a ver aquí en el tianguis, antes estaban poniendo gel, había una malla, ahorita ya todo eso se eliminó, inclusive ya ponte a ver que ya hay muchas personas que vienen ya sin cubrebocas y la verdad eso sí, a mi punto de vista sí es un poco más delicado. Comerciantes del tianguis tradicional de Tonalá se dicen preocupados por la nueva ola de contagios, ya que saben que al no ser giros esenciales, serían ellos los primeros en ser retirados de sus áreas de trabajo. La vez pasada fueron tres meses, tres meses que no sentíamos lo duro sino lo tupido, en qué sentido, en que se paró la economía y la verdad yo sí tengo miedo a esto, tengo miedo que se pare la economía porque apenas me estoy levantando, apenas me estoy levantando de todo esto, yo tengo personas que me ayudan a trabajar y dependen de mí, dependen de mi trabajo. Para los comerciantes de Tonalá hace falta que tanto ciudadanía como autoridades tomen más conciencia de la pandemia de COVID-19 o de lo contrario, volverán al aislamiento del que tanto se quejaron. Con las imágenes de Eduardo Fierro, Pablo Toledo López, Señal Informativa.